Ecuador cambió las reglas de juego y no aplicó el acuerdo para la apertura de la frontera con Colombia. La presencia de la nueva cepa del COVID-19 es uno de los argumentos para no apertura inmediata de los pasos binacionales. Las autoridades en Nariño rechazaron el anuncio del presidente de Ecuador. Comerciantes y gremios tenían todo listo para recibir a ciudadanos del vecino país. La corporación de negros y blancos cambia su funcionamiento y desde ahora podrá ser operador y organizador de eventos en toda Colombia. ¿Cómo se analizarán las consultas para la escogencia de candidatos presidenciales? Ariel Ávila analiza en CRC Noticias la imagen del día que pasa en Rubichaca hoy, el paso de mercancías y transporte de carga sin la apertura del puente internacional. La alcaldía de Pasto realizó una vitrina comercial de reactivación económica en el sector rural del municipio. Machismo y politiquería en la Asamblea de Nariño ha sido denuncia la única diputada mujer de la Duma. Ocho de los nueve capturados por supuestas torturas en centros de rehabilitación de Ipiales irán a la cárcel. Alerta en el norte de Nariño por el mal estado de las vías. La ciudadanía solicita la intervención inmediata de Ipías y el departamento.